La Fiscalía de Servidores Públicos, Peritos y Agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina realizaron un operativo en busca de elementos probatorios en la Jefatura Delegacional en Tláhuac, con el abatido líder del cártel que operaba en esa demarcación, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos.